Cuéntame, ¿cómo te ganaste la entrada a Green Day? ¿Cómo lo hiciste para participar? ¿Cómo te enteraste del concurso? A ver, es que me gusta estar mucho en Twitter. Ya. Y de Twitter comencé a buscar a personas de Osorno y entre ellas apareció el diario El Bacán. Entonces ahí como que promocionaba en el concurso y me metí, respondí una pregunta y... ¿Y ganaste? Sí. Oye, ¿y cómo lo vas a hacer para ir al concierto? ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a ir con amigas, con tu mamá, con tu papá, con hermano mayor? Esto, bueno, yo tengo 15 años y pretendo ir con una tía que va justo a viajar allá. Ya. Aparte tengo a varios conocidos que van a ir de acá Osorno. Perfecto. ¿Y desde cuándo te gusta Green Day? A ver, lo conocí con mi hermana, así que como de los 9 años, cuando salimos a Mero American Idiot. Ya. ¿Y tu canción favorita de Green Day cuál es? Vázquez K. ¿Y qué es lo que esperas ver del show? ¿Cómo te lo imaginas? Ah, bueno, es de Green Day, entonces pretendo cosas grandes, así como que... Igual he visto un poco de lo que han sido acá en Sudamérica. Así que igual una gran expectativa.